De la semifinal de este torneo, clausura. La pieza grande, ocho triunfos para América y tres para la equipo. Por los altavoces, las formaciones. O ir al bar, o ir al bar lo menos posible, lo cual es muy interesante. Cosa, digamos, en la interna, porque la liga montó a Alexis Ller, el clásico Reggio Montano, uno a uno en el volcán. Y está aquí en el acro, el nene Beltrán, para Diego Valdé, va el gileno sobre el área, gran jugada. Cae adentro el al pocho, Víctor Guzmán. Otra vez Isaac Rizuela, deja con ello, jugada preparada, ya la habían hecho, vino para Almozo con la zurda. Para tratar de evitar el golpe, y ahí cuando va con la rodilla encogida. Esta cabecita del otro lado, ya lo vio Diego Valdé, va el gileno, le pegó afuera. El pocho, Guzmán, viene adentro, Pedro Aquino, lo va a hacer correr. Beltrán cubre la pelota, Almozo para sacarla, la toca en Uruguay, se mueve a Alexis Vega. ¡Viene el primero, es de Alexis, viene! El último hombre, recorre con él. Al parecer le da la oportunidad. En el tanto, cuando vemos aquí la jugada, Valor, ¿dónde? Juega para el zurdo Alvarado, marca Fuentes, le quita a Baviseño. Cabecita, que dejas. Leo Suárez, filtró el balón, que bueno para Henry Martín. Con el piojo Alvarado por aquel sector, Alexis Vega por delante de él, aquí. Va para quedarse adentro, qué buen centro, tiró para Alak. Y el Ayun levantó la pelota al área. La flexibilidad que tiene para tocar el balón. Jaimico en la aproximación de la cámara que tiene. Sobre el pocho, ¡Venga! ¡Ala! ¡Hasta por el arquero! ¡Le queda! Sensacional. Sí, amagó que le iba a dar y viene para el otro lado con Fuentes. Va sobre el área, busca el rebate, no puede. El zurdazo. Lalo Torres para Alan Musso. Es que no verá acción. Valdés para Henry Martín, parecía adelantado. Heral, ahí está la barrida de Sánchez. Todo balón, Beltrán, Musso, sigue siendo. Cabecita, el zurdo Fuentes, Pedro Aquino. De rodillas, el señor de los cielos este lunes a las nueve de la noche. Bien, Isaac, Venezuela, Sebastián Cáceres, cubre. Contra Musso, cabecita. Le queda Henry Martín, no puede dar para quedarse con la pelota. Martín desde el piso lo tiró para... ...de Lalo, prefiere jugar con Musso. ¡El centro, el cabezazo! La busca el capitán y goleador, Víctor Guzmán. Para Musso. Ya la saca. Movimiento, es excelente ahí del pocho, pero después se la chique. Ya en zona que es muy peligrosa, la primera gran jugada de Chivas. Y viene Fuentes. Le fue... ¡La cabecita es buena! ¡Por cabecita! ¡Gol! El juego, no, es una cuestión de... De qué ritmo. Ganan ahí por arriba muy fácil y no están atentos a la pos... Lo viene calando y cuando entra al área se deja, se deja. Le va el zurdo. Pelota para Richard Sánchez. Al arco le dio. La presura de Top Chef VIP de lunes a viernes a las siete lunes. Pasa el Guaraní y es el argentino. ¡Al arco le dio! Sánchez que juega para el zurdo Suárez. ¡De buen remate! ¡Y viene el casi olímpico! Otra vez Diego Valdés. Pelota larga, muy larga para Fuentes que no va a llegar. Este primer tiempo nos sigue y nos escribe en toda nuestra... Alamoso. El cone Brizuela le va... El paraguayo. Piojo le va a Brizuela. Pelota de un descuento. Pelota de un descuento. Pelota de un descuento. Pelota larga. ¡Juntos! ¡Pero qué bien! ...centrales de la América para evitar que pasara la pelota o que alguno la pudiera. Piojo. ¡Le va a quedar al Pocho! ¡El remate! ¡Pocho! Valdés de primera para Leo Suárez. No la domina del todo bien. La va a perder con... Ah, es que le da un balonazo en la cara. Esto fue cuando Alexis... América cero. Terrey. Mueve Diego Valdés. Para Pedro, una canción. ¿Quién es? ¡Vino el centro! Richard Sánchez atrás para Reyes. La tiene Aquino. Una lana América. Están bien anulados. Así que excelente trabajo de César Rámonos. Pero va muy solo. La pisa Guzmán. Roba Aquino. El toque para Alvarado. ¡Qué buena esta! Para el Nene Beltrán. Lo va a robarse la sendejas. Pedro Aquino. ¡Caballazo! ¡Caballazo! Así como dijimos de Maragón, fue figura. También lo fue para mí. Alvarado que va al piso para rescatarla. El capitán le pega a Lalo. Ah, con el centro muy largo. ¡Cabecino! Tiro el cuerpo. El Pocho lo desacomodó. El pase no fue. Con esa Ramos y le saca a Tarjeta María. La segunda. Una por Bando. No la jugó bien. Anticipa bien Sánchez. Pero no puede pasar. Octavo para Fuentes. Que no tira un buen centro. Vaya sendejas. Vaya sendejas. Engancha para la zurda. ¡Sendeja gol! ¡Gol! 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 El cuerpo técnico de la selección de los Estados Unidos. Es fuerte la entrada, ¿eh? Es fuerte la entrada. ¡Gol! Por favor. Divino. Es hermoso el que salta. No, no, pero remata. Son Abel Pérez. ¡Gol! ¡Gol! Un pitorón Z разбוד saída. No, no, pero... ¡Gol! 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 ¡Golo! ¡Gol! 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 Gracias. Gracias. Gracias.